Mientras que yo estudiaba en el colegio, mi mamá me llevaba a su unidad para poder hacer la tarea. Estoy muy orgullosa, yo, de que ella sea mi madre y de que le agradezco por todo lo que ella ha dado. Lo que me impresionaba de ella era verla uniformada, definitivamente, verla uniformada. Llegar a casa, estar todos unidos, a pesar de que ella no tenía el tiempo suficiente para nosotros, pero siempre estuvo ahí. Más siempre lo he visto como una mujer fuerte, recontra luchadora. Ella ha sido papá y mamá y la verdad que siempre siento bastante orgullo por ella. Más me enorgullece es que compartimos el mandil de criminalística, que muchas veces llega un lunes y corremos las dos al mismo clóset a buscar el mandil. Y parte de animar a mis hijos es siendo, además de madre, amiga, confidente y muchas veces su cómplice. Mis hijos han postulado en la escuela de Ayacucho. Los cuatro son de la escuela de Ayacucho. Son Virandro. Cuando los dos se decidieron a postular y cuando ya estaban a punto de graduarse, no había noche que no me dé pesadillas. Que me levanté llorando o gritando el nombre de uno de ellos. La mayor parte de ellos han estado conmigo, por lo que ellos, yo lo llevaba al niño del ministerio. Me acompañaban, a veces estaba de servicio. Ellos me esperaban, estaban conmigo hasta la hora que yo salga. Soy muchísimo. Es la mejor de todas, ¿no? Gracias por siempre apoyarnos. Es la verdad que te amamos. Es una sorpresa, de verdad. Una de las tantas sorpresas que siempre me da ella. Es una sorpresa, de verdad. Es una sorpresa, de verdad.